El día de hoy, papi, vamos a estar tirando un poquito aquí de vinagre, ya tú sabes. Y esta es la sección de trabajando con Cevichurro y Chau. Eh, wey, no sé, wey, ya se tardó. Ah, no, ya, ya, sale, ahí está, ahí está, ¿dónde está? Amigos, amigos, no sé cómo comenzar este video. No sé, en realidad, cómo me miro, cómo me miren ustedes. Ya sé que por los ojos, pero... Plebes, la neta, no sé si tenga un look acá a la Daddy Yankee, a la Wisin y Yandel. Pero, pues, el día de hoy, papi, vamos a estar tirando un poquito aquí de vinagre, ya tú sabes. Plebes, bueno, estoy comenzando esta intro yo solo. Ya se imaginarán por qué van a decir ustedes. Yo sí, qué pedo, ¿por qué tan solo? Como siempre les digo, pero no voy a estar solo, plebes. El día de hoy me va a acompañar el buen Ramón porque tengo pensado hacer más o menos lo mismo que me hicieron a mí. Y, pues, más adelante van a ver este buen procedimiento, plebes, porque trabajando con Cevichurro Show y trabajando de los señores peluqueros, esto todavía no termina. Así que, pues, sigan viendo y comenzamos con este video. ¡Amonos! Y, bueno, amigos, ahora sí, ya para comenzar este buen video, como les digo, estoy esperando al buen Ramón a que llegue porque, pues, a mí, ustedes saben que yo soy un poquito rencoroso y no se me olviden las situaciones que me han pasado últimamente. Ya fue mi casa de una, ya fue mi corte de cabello. De hecho, ahí viene el buen Ramón, guachen. ¿Qué pedo, buen Ramónchi? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Rum, bum, bum? ¿Rum, bum, bum, bum? ¿Qué traves? ¿Qué traves? ¿Qué traves? ¿Cómo está mi pana? ¿Qué te pasa? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Y ese flow que te carga mi hermano? Te laves, güey. O sea, o sea, aparte, aparte de lo que haces, me estás tirando carrilla, pues. No, güey, o sea, te estoy halagando tu nuevo look que traes tú, güey, mi hermano. ¿A poco sí me miro un poquito así? ¿Qué lo qué? Me miro con un poquito de blin blin. Te ve bien, pana. Pana te ve, hermano. Este es el arroyo, Ramón. Ah, te ve bien, perro, sí, güey. Amigos, y ahora sí les voy a explicar bien cómo está este pedo y por qué les digo que va a seguir, va a proseguir todavía este desmadre de los buenos peluqueros trabajando con Cevichurro y Chow. Güey, hicimos un buen trabajo. ¿Qué hicieron el otro día? ¿Qué hicieron cuando hicieron trabajando con Cevichurro y Chow? ¿Se aventaron un bailecito? ¿Papi? A ver, esta es la sección de trabajando con Cevichurro y Chow. Y ahora sí, plebe, después de este bailecito exótico porque ya los plebe comenzaron con sus buenos bailes, pues nosotros también, ¿verdad, Ramón? Ah, güey, eso. El chiste es que dé buena continuidad a esta madre. Bueno, plebes, ahorita me acabo de enterar que el Cristian va a cortarse el pelo y le digo que me acabo de enterar porque acabo de mirar una historia en Instagram que es esta que los voy a dejar aquí a continuación. Mira, me hace falta un corte, miren las greñas, uy, no, un corte y un cambio de lujo. ¿Usted qué opina? Sí. ¿Qué será bueno a terme tú? Capante. Mira, pues. Y pues así fue como yo me enteré que el Cristian plebe va a cortarse el cabello y le digo al Ramón, Ramón, pues cae en la casa y eso pa' qué. Bueno, ya puedes contar tú cuál fue cuando te hablé y todo ese rollo, Ramonchi. Bueno, por lo siguiente, güey, ¿no te gustó el look? No, es que sí me gustó, pero me gustaría que también el Cristian, o sea. Le hacemos el mismo lugar, Cristian. O sea, tú no, tú siento que estás bien así como estás, tú sí, pues. Bueno, vamos a hacer el mismo lugar, Cristian, güey. Yo, yo, yo jalo contigo, güey. Sí, sí. Y sencillamente no me cortes el pelo a mí. ¿Y por qué quiere llorar, güey? No sé, güey, lo amo, güey. Me estoy quedando pelón. Te lo que te cuento, no, me estoy quedando pelón, me está quedando el pelo, pero. No, ¿es en serio? Sí, güey. A ver. Mira, la entrada otra. Ah, no, pero eso es normal, güey. Eso no sé, como de nacimiento. ¿Siempre has estado así o sí tenías cabello ahí? Sí, tenía, güey. Verga. Entonces, plebe, pues. No, no, no. No más el Cristian. O sea, ya, lo que es acá, no más yo y el Cristian, pues. Y ya tú vas a ser como el vato, el greñudillo, el bonito, la verga. No, no, no. Tú sabes, tú sabes, un día de esto te puede llegar allá la maquiboladora, allá a tu casa. Bueno, plebe, ahora sí, vámonos allá donde está el Cristian porque lo vamos a esperar. O no sé si ya esté allá. Y si ya está, es que el pedo, el pedo va a ser cómo cortarle el cabello. Pues, o sea, si ya la muchacha le está cortando el pelo, pues obviamente se van a dar cuenta cuando entremos y todo eso. O sea, tenemos que averiguárnoslo más o menos. No sé si encontremos a un niño por ahí y le digamos, ay, güey, métete a ver cómo está el cuadro ahí. Vienes y nos dices. No sé, a ver ahorita cómo sale todo esto, plebe. Y pues el chiste es tratar de cortar el cabello del Cristian. Ahorita vamos a ir por una maquinita. También con nuestro compas, materiales medines. Otra vez. Sí, sí, sí. No, porque mira, si no se lo podemos cortar adentro, lo vamos a esperar afuera. O si no, vamos a la ley y compramos una maquinita de pilo, pues. Y más rápido. O sea, el chiste es que salga acá con su pelo bien, bien bonito, cortito chilo. Y pues nosotros estropearles este corte. Y, pues, pues, sin más que decirles, vámonos con este buen video. ¡Amonos! ¿Qué ves tú? Ay. Ahí es, güey. Se me da que ahí, güey. Bueno, y él. Ahí está, ahí está. Está la chule, güey. ¿Pero lo teníamos? No, no, no. Pues están para allá. Ay, ¿cómo lo hacemos? Pues no sé. Mira, márcale, 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 márcale. ¿Lo marco aquí al Cristian? No, al Cristian. ¿Para qué, verga? No, güey. Aquí no, no. Está loco. Vamos a dejar el carro por acá. Y, puta máquina, güey. O al menos que vayamos a su casa. Vamos, chingue su madre ahí. Hay que hacer eso rápido, güey, porque ya está. Ahí, en cuanto, en cuanto se sienta. Bueno, márcale la chule. Breve, es que esta madre, a veces salen las cosas como queremos, a veces no salen. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo que ni siquiera está su carro ahí. Es lo que estoy buscando yo y no lo he visto. Yo también lo estaba viendo, pero ya miré al niño del Cristian, entonces quiere decir que sí está. Y si está el niño, quiere decir que está la chule. Pero están ahí, están ahí. Pues el Cristian también tiene que estar, güey. Porque ahorita ya subieron la historia, pues. Ah, ya. Que están ahí. O sea, yo sé que de antemano ahí están, pues. Sí, man. Yo miré así a una doña. Yo miré una uña de espalda y quiero pensar yo que es la chule. Hashtag doña chule, lo ponemos aquí. Bueno, hijo de bici, madre. Bueno, pues vamos a seguir a marcar la chule, a ver si les quiere hacer un paro y pues a ver qué show. Estoy marcando ya. Güey, ¿dónde dejarían el carro? ¿Dala en el Uber o qué? No sé, y que vaya llegando el Cristian. ¿Tú qué? ¿Bueno? Ey, ey. ¿Qué niña? Soy el Yossi. Ey, ¿qué onda? Mira, soy, ya. No digas que soy el Yossi, no. Di que soy una amiga tuya. El nombre... ¿Qué pasó, Daniela? Oye, mira, guacha. Aquí estamos en la esquina. Estamos grabando. Es que vamos a rapar al Cristian. No digas nada, güey, todavía. Pero hazme el paro. Sal tantito, sal tantito pa' afuera. Pero como que vino a verte una amiga o entregarte a alguien algo de cosas. Si quieres algo, ahí te veo en la esquina si quieres. Aquí estoy. Hazme. Simón, Simón, Simón. Sí, sí, sí. ¡Arre, pues! Ahorita te miro. ¡Aquí, dale, dale! ¡Arre! Ey, güey, no sé, güey. Ya se tardó. Ah, no, ya, ya. Sale, ahí, 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 ahí. ¿Dónde está, dónde está? Ahí viene, güey. Si quieres un poquito pa' atrás. Sí, sí. Solo el Cristian está ahí. A ver, tí, 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 graba la glógena. ¿Qué te hiciste la bicha de tu papado? Ay. Oye, güey. ¿Sí se va a cortar el pelo el Cristian o no lo mataría? Se acaba de sentar. Por eso me vine rápido. Le dije que ahí venía, que le iba a entregar a alguna amiga. Oye, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, si puedes, ahorita que te meta, trata de que esté él a espaldas de la puerta, pues, pa' que no mire cuando entremos y le quitemos la maquinita a la morra, pues. Sí, vale. Nomás que... Ay, pero es tan feo que se ve el Cristian rapado, pero es ratero. Ay, vay, 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 vay. ¿Vay ese ratero? Y me voy a mí, me voy a hacer la cámara. Me voy a hacer, me voy a hacer, me voy a hacer. Bueno, pues, voy a ir ahorita, porque ya se sentó cuando me viene su sentó. Sí, 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 mira. A ver qué me invento. Como que no, como que nada, 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 y ya, pues nomás no digan nada, pues. Ya está, pues. Ya me voy. Arre, 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 arre. Ay, no, qué va. ¿Qué te hiciste, güey? Me hice, me hice aquí la lipofapada, pero sin cirugía, chicas. Verga, ¿cómo es, güey? Con inyección, con inyecciones. Ah, chicas, ah, no, dice chicas a nosotros. Chicas a las chicas que están viendo. Ay, qué pasó de la receta. Arre, pues nomás trata de que lo volteen hacia la espalda y eso para podernos meter ahorita. Aquí vamos a hacer, arre. Ya está, plebe. Arre, pues, cala, pues. Brebes, esta madre, yo digo que sí va a salir bien. La Kenia, pues ya la pusimos bien de cómplice. Tiene que salir bien. Entonces, pues, a esperar a que se puedan hacer las cosas bien y listo. Vamos para allá. Chicas a las chicas. ¡Hola, güey! ¡Eh, no seas mamón, güey! ¡Eh, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Quítate nada! ¡Eh, no seas mamón, güey! ¡No seas mamón! ¡Eh! ¡Bueno, bueno! ¡No, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oye, los muchachos que están cortando el pelo! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están los muchachos! ¡No! ¡Te lo cortó el Yankee, güey! ¡Ya tú sabes! ¡Mire qué es lo que hay ahorita! ¡No te avergüences! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Lucero! ¡Yo no vine, Cristian! ¡Yo no estoy aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Mira ese ratero que acaba de caer en la peli! ¡Mira lo que da cortado, güey! ¡Mira lo que da cortado, güey! ¡Eh, güey, no! ¡Machas, güey! ¡Yo sí, güey! ¡Quítate, güey! ¡Tómate el rastrillo, güey! ¡Mira lo vi! 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 ¡Ahí, güey! ¡¿Y se lo pegamos otra vez, güey! ¡Mira lo vi! No, pero yo ayer andaba preocupado ¿No te gustó? No mames, güey Vamos, Ramón No, no ¿Cuál es la malagresión que tú? Ramón, tú, güey Igual que yo se malagradecido No, está bien, vas a ver Tú también, pichis, cabeza de rocaleta ¿Y qué dijo? ¿Y cómo te dijo? ¿Te dijo cabeza de rocaleta? ¿Qué dijo? ¡Eh, Tetulín! ¡Eh, güey! ¡Eh, qué mamón! ¿A qué le decían? Dilo, dilo tuya No más aguantes, dilo Dilo tuyo, dilo tuyo No más aguantes Ramón, no, hombre ¿Qué? También usted la va a arrapar Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sigue Ramón a la vez No, 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 no No más eso, vinieron Ah, veníamos, ¿cómo estás? Buenas tardes A rato A rato, plena Muchas gracias a todos Gracias, Neto Ay, se siente bien Se siente bien Esa es la hora del día ¿Qué sentiste? ¿Tú lo hiciste con tu propia mano? No, yo sentí bien a gusto Ay, a la verdad Yo pensé que me había abierto la puerta Yo me sentí a gusto, la verdad ¿No sentiste que sacaste el fuap, güey? Sí, o sea, me sentí Y no, güey, se siente un desestrés tan perro, güey Te desahogaste, güey Sí, sí, se siente bien Se siente bien Digo que hasta ahí va ya Hasta ahí, sí, sí, sí Ya no va, 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 va rapado Ay, güey, me siento liberado Liberé, liberé todo, por favor Gracias, Dios No se lo cortaste más pelón Sí Y bueno, amigos Pues la verdad Yo siento que es un poco dulce Pero se siente vacía, güey ¿Sientes un vacío? No, o sea, siento O sea, me siento bien, pues Ah, ok Me siento bien por lo que hice No sé, ustedes dejen su comentario ahí Es, güey, es que me siento cholo, güey O sea, sí me miro bien, así Te miro palo, te miro gonflopo Sí, me miro placoso, hermano Te miro muy bien Lo que te comentaba, güey, es esto, güey O sea, o sea, me siento bien con una satisfacción Una satisfacción satisfactoria Sí, o sea, quitarle la cabellera a una persona se siente bien, güey Imagínate, güey O sea, pero siento, la verdad, siento un vacío ¿Por qué? Siento un vacío, siento un vacío No, ya llénate, no Ya andando cortando tú, güey Nada, ya Quédate así Hiche culo la verdad No, no, a mí píntame el pelo si quieres Ay, ya va a ver, tía Rápame el pecho Ramón, imagínate que te cortamos también el pelo a ti, güey Madre, madre, madre ¿Y ahora? No me gusta, ah Hijo en la chica No, no, no ¿Qué, güey? La cuando me cortaba la barra, mira que te sentí Sí, ya vengo aquí Es que cada quien tiene su, ¿cómo se dice? Yo, por ejemplo, yo a mí me cortan el pelo, y la gente me da vergüenza, o sea Casi siempre ando con gorra Ahorita porque tiene que lucir uno, tiene que lucir su pelonera, pues, su pelonera Su cráneo, pues Entonces, pues sí me da pena, güey, pero pues también, no sé, pues, yo porque soy simple, pues, a mí me da vergüenza andar pelando en la calle Y no es porque diga, ay, ahí va el guapo, no por eso, sino que porque, no sé, o sea, me siento, ¿cómo se le va a mazaclar? Como cohibido, güey Como que saluda una persona, güey, ni siquiera la puedo voltear a ver a los ojos, pues Ok, ya, ya, sí, no, la confianza Anda, no me siento confianza yo mismo, pues Sí, sí, sí Entonces, pues, para recuperar esa confianza Inseguro Ándale, me siento inseguro Me siento inconfiable Para volverme a sentir seguridad, tengo que rapar más cabezas, pues Entonces Mentira, ya no, mentira Bueno, plebe, vamos a dejar Ramón y, pues, seguimos grabando Y bueno, amigos, ya aprovechando que ya se fue el buen Ramonchi, pues Ahora sí les quería dar un buen mensaje a todos ustedes antes de cerrar este buen video, plebes Que, pues, ya se la saben que ese bichurro no se queda así nomás porque sí Ya fue la mía, ya fue la del Cristian Y, pues, vamos por el Ramón Y, pues, yo pienso que cuando ya mire este video el Ramón, pues Ya va a estar completamente rapado O, por lo menos, vamos a hacer en la lucha, plebes Y, pues, ya ahora sí, sin más que decirle, yo me despido, plebes Espero que les haya gustado este video No se olviden de dejar su like, dejar su comentario en este video si aún no lo has hecho Y, pues, suscribirte al canal también, plebes Y, pues, vamos por esos 500 mil antes de que cierre el año, plebes Y, pues, ahora sí, sin más que decirles Nos vemos en un próximo video ¡Vámonos! ¡Ajá! Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad, que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Mucho criticador